¿Dónde dejó mi carro? ¿Dónde dejó mi carro? ¿Dónde dejó mi carro? Dile, me voy a esperar ¿Esto es el hotel? Sí ¿Esto es el hotel? Es el hotel, pero hay policía Escúchame, tú estás viendo con gente poderosa Púlame Mira tu agringuito, ¿ok? Mira, pero no puedes compilarlo Yo también puedo, yo también puedo Ah, ok, ok, dale Mazoco, escúchame, acá de cargo está la selección No está seleccionada, porque mira Hay policía por todos lados Acá puedo dejarlo, creo Dile si lo puedo dejar acá ¿Pero qué vas a hacer tú, Mazoco? Voy a hacer un check-in nomás y después me voy ¿Te espero acá entonces? Sí, espérame Ok, afuera, afuera Oye, mi foto no puedes Voy a preguntar si puedo grabar Si puedo subir, ¿ok? No digas grabar, diles que tú eres streamer Dile que eres caster Y que yo hago un medio de vlog Nada más Voy a grabar, que estás grabando porno, baboso Uy, ahí está el... ¿Qué? El árabe ¿Qué? ¡Árabe! ¡Árabe! ¡Ah, tu papi! Espérate a darte ¡Ay, qué gordo! ¡Ay, qué gordo! ¿Cómo estás, mi rey? ¿Te he visto en todos lados? No tengo que poner la palabra ¿Cómo estás, papi? Todo bien, gracias ¿Tú eres el que viaja en todos los países? Sí, sí Me llevan a Rusia, a Qatar, a España Mi ausencia me llevan las empresas ¡Ay, mi rey! Muchas gracias Yo por ello voy a cumplir la palabra ¿Qué? ¿De verdad? Es material espiritual Me parece perfecto, hermano Es material espiritual Póngate un poquito más adelante porque no quiero que te pase nada Más adelante ponte Ahí Justo yo soy streamer Me dice Sideral Sideral Ah, mucho gusto conocer a tu hermano Nada Eh, ¿me podrías mandar un saludito para la gente de la... de la Beba Army de Sideral? ¿Ve? ¿Cómo? Beba Army Be... 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 La Be... La Beba Army Beba Army Beba Army Salud muy especial para Beba Army Ah, bien Te falta Dichauca, El Dichy y Radita Te mando fuerte abrazo Siga adelante y arriba ¡Perú! Vamos, mira Aquí te voy a compartir la palabra Mira, te quiero dar un ticsito, pues ¿Tienes diapé? Sí, sí Ya, a ver Ya, a ver Pero voy a mucho toque Para que no te vean, pues Ahí está mi rey, ¿ah? Ah, traje de bendiga Dale, papi Adelante Dale, ¿eso que es? Siempre comparto la palabra ¿Sí? Los diez mandamientos Dale, muchas gracias No, 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 no Muchas gracias, mi hermano Misiones Sí, hay impulsión Sí, hay impulsión Asociación evangélica de la misión israelita del nuevo pacto universal Es en buena ¿No vale, mint u Too many? Nada, lap妳 Israel, congregación y Jehová Alito En total, creo que van a tomar fotos Uy, en total Aro Mano Gente, el atbol va a tomar fotos Te van a pagar tu fotopapelda Sí, escúchame, ¿cómo? Pero ¿qué es este güey? ¿Dónde cae el antiquí, güey? Ese realista es el que va a todo el viaje mundial, ¿no ha visto? No. ¿Nunca? ¿Sí conocido? Es un chavo nuevo. Creo que encima va a subir a su jugada. A ver, tú dile, pero no te de la... ¿Qué le digo? Dile, hola, ¿qué tal, señor policía? Disculpe, una pregunta. Lo que pasa es que estamos esperando a un amigo que haga su chiquín en el hotel y quería saber si mi amigo puede estacionarse acá. Estamos esperando, ¿no? Nada más. ¿Hay que comprometerse? A los que están ahí, a los que están con la moto, porque esos me toman fotos y me cagan, pues. ¿Qué es lo que pasa? Atrás están. Mira, pide atrás. Y dile, porque acá salen a asesinar, entonces... Pero acá veo, yo veo bastantes carros. Sí, está bien. Pero por si acaso, pidele. No, amigo, disculpe, tiene que moverse y no una papeleta, ¿no? O de repente tú dices, ya le hicimos una papeleta. Vete a la mierda. Si me dices eso, ya fue, ya, zafo. Pero si yo te la pongo. No, no la puedes. Dile, de buena onda, pues. No, ya, no, ya, no, ya. Ya salí, ya salí de papeleta. Ya salí de papeleta. Ya fue, ya, ¿cierto? Poco de papeleta. Sí, sí, sí. Escucha. ¿Qué? Este... Pásame tu fondo, pedí. ¿Qué pasó? Habla, pues. ¿Puedes? Así no vas a entrar, güey. ¿Ah? Es muy palta, güey. ¡Habla! Sí, me está, así, muy palta. Pero yo no quiero entrar, mierda. Ya, pasa que cuando me metes en tu fondo. ¿Qué quieres hacer? Irme al hotel. Pero no, chiquito, ¿dices? Dice, chiquito. Ya estamos, no lo puso. No, pero a las 4 y 10, me tengo que ir al ensayo. Ya, chacho. Escuchame, pero... Ah, ¿quieres tú, no te haces el tour? Claro, sí, ¿quieres? Lo que pasa es que hay tomos atrás, ¿quieres? Ah, sí, 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 sí. ¿Qué, te quedas acá, entonces? Sí, pues. Pero, o... O les digo que me voy a ESB con un... Voy de frente allá, para ESB. Ya. ¿Y ustedes van a hacer ahorita? ¿Cómo se traga? A tomar, pues. Ya, eh. ¿Quién es? ¿Las 3? Tres. No, ya me quedas, güey. No, ya me quedas, güey. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Ya, ya. Ya, pues. Dale. ¿Que estoy muy palta? ¿Tú pongo huachafo ahorita? ¿Muy palta estoy? Bueno, si miras, lo que está adentro, lo que hay adentro. Palta. ¿Tú pongo muy palta? ¿Sí? Sí. Ya, ya, pues. Madre. ¿Quiere bien, pues? ¿Dónde vamos a comer? Digo que estoy huachafo. No, sí, hijo. Ah, ¿también estás palta? ¿También estás palta, no? Sí, sí, estoy con un buzo de lagarto. Mira, al pincho, una rosa náutica, cabecita. Oye, pero la rosa náutica no podemos entrar así. ¿Qué chucha? ¿Dónde vas a comer? ¿Dónde vas a comer? ¿Dónde vamos? No sé. ¿La gente qué hizo? ¿Y si pruebas en la de Barranco hoy día? Oye, hijo de puta, él le va a usar de taxi nomás. ¿Se cree el pendejo? Ya, pendejo. ¿Pendejo, no? Pero él te dijo que te ibas a hacer tu chofer. ¿Ah, ese dijo? Sí. ¿Pero qué? ¿Sabes la he traído? No dice, fe, le digo el pincho. Encima no dice palta, damos palta. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Chicos, ¿dónde vamos? ¿Dónde dice la gente? Sugerense, sugerense. Ah, fauna dice. ¡Hala bien! ¿Verdad? Estamos bien palta. Gente, yo estoy bien palta la enferma. Estamos. Uy, ¿verdad? El teclado, pez. Uy, ¿verdad? Todo está mal. Escúchame, vamos a comer y vamos a comprar teclado. En huevos rosados. Ya. ¿Qué teclado me sugiere, chicos, comprar? Ahí está. Gente, ¿qué teclado me sugiere? Dígame, por favor. Gente, ¿qué teclado me sugiere? Oye, dicen que te está llamando masoco. ¿Ah? Te está llamando masoco. ¿Qué? Que te llama masoco. ¿Cómo sabes, mi gente? No sé. ¡Hala! ¿Qué es eso? La mierda, qué mierda. ¿Qué fue conmigo? ¿Qué pasó? Dime. Escúchame, cuadrate. Escúchame, hoy día vas a dormir conmigo, bebé. ¿Qué? Hoy día vas a dormir conmigo, bebé. Hay dos camas. Bueno. Pero somos tres personas. Me gusta. O sea... Entonces, ¿qué pasó? A mañana vamos a dormir. Claro, pasó. Entonces, escúchame. ¿Seguro que hay dos camas? Escúchame. Ven, ven a meter. No, ven. No, ven. No, ven. No, ven a la mierda. Me acaba de decir que estoy palta. Que estoy hasta la boca vestido. Sí, ahora quieres que regresemos. Mana, más... O sea, me ha dicho algo feo, ¿no? De verdad, estoy triste, mano. Estoy con mi pijama en la garganta. Me da el pinche que me hace eso, mano. Al final, ¿qué chucha? ¿Acaso de la ropa que hace la persona? ¿Qué chucha? ¿El código del vestimiento o qué? Está huevón, ¿no? Ay, mentira, papi. Escúchame. Anda, tus cosas nomás. Ya, relácte. Veo la noche, ¿ah? Chao, chao, chao. ¡Hoy, mierda! Cuére, 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 cuére. Cuárate. Búscatelo, cuárate. Dejame esperar a tu hotel. Que yo vengo a las 6, 7 de la noche. Y puta, ya, que estoy ahí. Ah, ¿tú quieres que vea el hotel hasta las 6 de la tarde? O sea, que lo esperes ahí hasta las 6. No, lo que pasa es que tengo que comprar mi teclado, mis cosas, papi. Ah, sí, claro. Lo que podemos hacer es que en la noche, ir al hotel donde te dije, pez. A Tocongo. A Tocongo, pez. Y le digo a Norca porque vaya, pez, normal. ¿Y yo tengo un hotel? ¿Qué? O sea, más la misma, pe, Norca y otra chica más, pez. Oye, pero en un hotel entran... Escúchame, llevan a todas las chicas que puedan, me voy. ¿Y qué más va a los cuartos, me voy? ¿Y los cuartos? Claro. Son dos cuartos... Son dos cuartos por... Por persona, ves. Dos camitas, dos camitas, por... Por cuerpo. Hola, Alex. Ya, ya, ya. Ya, dale, Alex. Chao. 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 Mañana. No, pero si estoy... O sea, que si estoy con un pantalón palta y una paga de lacra... O sea, a mí, la verdad, me duele, porque... Puta, yo estoy igual que tú, weón, mira. Claro, pero no, le digo mierda, ¿no? Estamos, o sea, estamos igual de huachafo, weón. Mira, estamos con esta basura y estoy con esta mierda, primero. Y también estoy con mucho, con mucho, con mucho labarca. Me duele mierda, ¿no? Y mi Stavos, miro... Mira, mi Stavos... O sea, normal, yo creo que es normal, ¿no? Mira, la Sol, de más que a mi Stavito. O sea, mientras usted te diga prohibido sandalias o cualquier cosa normal, ¿no? Oye, por verdad, mi Stavito está mascada, weón. Que lo pego, ¿con qué? ¿Con un jugo? O sea, no vale, ya. No somos seguros. ¿Qué se comas, opida? Los randres. Lárgate, me dice, palceas, estás huachafo, me dice. Pendejo, ¿no? Pendejo, ¿no? Ustedes, a mí me dolió también que digan. A mí también. Oye, al observar, no vengas, o sea... O sea, porque a ti te dijo que estás falta, pero a mí también me choco. No, no vengas, no, 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 no. No, 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 no. Me da falta entrar, a mí. Mira, ¿dónde estamos? Estamos lagartos, qué huevonazo. Es lagartos, esos patos de mierda. Oye, bájame. Tío, no se podía escoger mejores medias, huevón. Guau, me gusta lo que...